Bienvenidos al día más Habitáculo 7 hoy os traemos hola mira mi dedo hoy os traemos una figura súper chula súper chulísima así que el de todos los bolsillos porque es de la canción pop up parade eso es de WC y es de un bueno el anime la verdad es que no hemos visto mucho pero el manga hemos leído más así que es de Elisabeth de The Seven Deadly Sins los siete pecados capitales la voy a sacar porque estas cajas son horribles de todo lo que reflejan y además se van a la basura porque no tienen nada son muy feas pero bueno mejor que así no dan pena y nada pues Seven Deadly Sins es una edad media fantástica donde los siete pecados capitales bueno comienza con los siete pecados capitales que son malotes que están fuera del reino expulsados es una banda de criminales y a partir de ahí pues lo miráis gracias gracias oh 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 gracias gracias con su penilla siempre se bueno las pedanas estas lo bueno es que son así hexagonales y volan bastante son más sencillas si tienes varias si se pueden colocar bien se encajan los hexágonos muy bien como buenas matemáticas o células fijaos que tacón que media que cachamenes tiene la nena eh el culamen que le gusta aquí al Meliodas que no veas eh culito respingón pietrón pietro 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 sí pietro pietro bueno pues ahí tiene la mano que pasa que me miras ahí está el pelo que te ha puesto rojo que hace mucho calor aquí joder ha puesto la estufa y vamos estamos a la calzación la estufa y fijaos por delante bueno por delante está los cachámenes esas cosas los muslos la ropa buenos muslos el pañuelo que ropa que ropa hay aquí no hay ropa el pecho donde apoya el pañuelo y luego pues la mano y vamos a detenernos en su cara que es preciosa es que elisabeth es muy guapa elisabeth es muy guapa es la guapa del grupo bueno hay más guapas en el grupo van a ver a ver no ya ya pero bueno se supone que es la que le gusta al chico protagonista fijaos es que estoy intentando ahí para que no de con la peana la boca está hecha de lujo el ojo de lujo como pone el pelo para que ahorrarse un ojo pues ahí está y luego de altura pues es una pasada vamos a poner así mira mira qué bonita que queda muy guay es que queda súper guapa se va a pegar una leche porque vamos a ir así pero bueno ya podían sacar más ya 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 ves lo que pasa por no preparar los vídeos esto soltarlo así según se viene es que no tengo la punta de la lengua si bueno bueno a ver de esta colección quienes han salido ha salido elisabeth elisabeth y bang y bang 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 que pectorales tiene bang vale vale jajaja no bang es mi personaje favorito evidentemente es el yang del grupo el yang de ataque a los titanes pues es bam el malote el buen horror el buen horror y el malote bueno pues ella dice que sí tiembla un poquillo porque claro se engancha con los dos pero bueno queda bastante sujeta o sea no hay ningún problema vamos a hacer el pino con ella este es esta de los nervios estoy pensando cómo se llama el chonete vale me da mucha rabia con lo que me gusta a mí ya no si lo vamos a poner aquí si no nos acordamos de aquí al final del vídeo lo pongo aquí con el chonete que tenemos por ahí un llavero ¿no? tenemos el llavero y no le tenía yo en que no sé dónde los tengo guardados bueno a ver no pasa nada lo ponemos aquí en el recuadro no te quedes empanada jo es que me da mucha rabia ya ya porque además es tu personaje favorito de la serie quitando a Jan digo a Jan a Bam es tu personaje favorito sí pero bueno vamos a centrarnos en el ISAL que mola un montonazo que es nuestra primera pop-up para The Seven Deadly Saints en el momento no tenemos más pero seguramente que llegue alguna más seguro Bam Bam tú quieres a Bam que sí que sí pero que todavía no ha salido en las tiendas españolas a día de hoy eh a día de que estamos haciendo el vídeo cuando colgue el vídeo no lo sé igual ya está ya ha llegado seguramente sí porque está a punto de caer puede ser, está a puntito así que pero bueno de momento deleitaos con el ISAL mira oye la parte o sea así por detrás que tiene una pose muy guay mola un montonazo eh mola la de espaldas que la vas a poner esta te la vas a llevar tú o me la quedo yo no sé no sé bueno lo que tú quieras pues la dejamos aquí entonces no como no te has acordado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y lleva la posada, lleva la posada, lleva la posada, lleva la posada, lleva la posada sobre sus hombros, toda la posada, la atasca donde trabaja Meliodas, que Meliodas es el encargado de cocinar y hacer estas cosas, y que cocina de pena. Y este se come las sobras. Sí, y se encuentra a esta chica tan amable que la pone a trabajar enseguida. Aparte de que Meliodas es un salido que no veas. Sí. Pero bueno, ya hablaremos de él. Así que de momento, un saludo a todos. Ya nos acordamos en el siguiente vídeo que hagamos de Seven Deadly Sins, lo decimos. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero bueno, habrá que decir cuánto cuesta esta, ¿no? Treinta y algo, ¿no? Treinta y cinco. Treinta y cinco euros, sí. Treinta y cinco, sí. Y esta la cogí en Global Freaks. Muy bien. Pues en Global Freaks. ¡Hala! Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!